Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Victoria Misik y soy representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia que tuvieron recién. Nada, fue muy lindo, es interactivo, así que nada, está re bueno y hay un montón de cosas para conocer sobre la provincia. Ajá. Muy lindo. ¿Conociste mucho? Sí, bastante, me re gustó. Muy bien. ¿Y tu nombre era? Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Matana González y represento a mi provincia, Salta. Ahora, bueno, ¿conoces un poco todo lo que ha sido? Sí, pero fue hermoso porque era muy interactivo el museo, había realidad virtual, habían pantallas, había una zona de la Pachamama donde podíamos escuchar sus secretos. Y la verdad fue muy interesante también conocer toda la historia detrás. Gracias. No, gracias a vos. Hola, soy Julia Renata Morante, representante de la provincia de Santiago del Estero. Y, bueno, me encantó conocer Jujuy, muy lindo, saber la historia, de dónde viene, quién colonizó, todo eso, y el Cabildo es muy interactivo, se los recomiendo un montón, y aprender un montón de esa provincia es muy linda, y bueno, muy feliz de poder venir y conocerla. Bien. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Tiziana Castro, soy de la provincia de Catamarca, y bueno, muy contenta de poder conocer Jujuy, de conocer su historia, y todo lo que hace la gente, y el amor que nos dan todas las chicas. Eso te iba a preguntar, la recepción de la gente, ¿cómo la vivieron? Ay, muy lindo, son un amor, todos como nos tratan, son, no sé, nos tratan como una reina, y no sé, me encantó, me encantó todo, me siento una reina estando acá. Bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Buen día, yo soy Ana Ferreira, representante de Neuquén. ¿Conociste un poco la historia de Jujuy a través de estas recortaciones? Sí, yo, bueno, sabía un poco la historia de Jujuy, porque la estudié en la escuela, pero la verdad que la cuenten así, con esa pasión, como la contó la chica que nos estaba dando el tour, digamos, es realmente impactante, cómo los españoles hicieron, bueno, todo lo que hicieron, cómo mataron a tanta gente, cómo tanta gente se quedó en el camino, y también es un poco impactante cómo todavía siguen pasando estas cosas, por ejemplo, en Ucrania, en Israel, todos esos lugares, y bueno, la verdad que ojalá que llegue a un punto donde no pase más, porque son vidas perdidas solamente por cuestiones políticas, así que... Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy María Victoria de Gamas, la representante de Tierra del Fuego. Y nunca había venido acá a Jujuy, en sí, ya me emocionó mucho saber la historia, conocer todas las cosas que pasaron acá a detalle, porque yo lo sabía, pero más por arriba lo había estudiado, y acá nos enseñaron con una paciencia cada detalle de cada cosa, lo que pasó. ¿Se apriende mucho? Sí. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, ¿tu nombre? Maya El Capán, soy representante de la provincia de Santa Cruz, y me pareció algo hermoso, porque, bueno, yo había estudiado también en el colegio, pero no era algo que sabía tanto, y venir acá y que lo expresen de esa manera, fue algo súper lindo. Muy bien. Bueno, ¿cuánto de Santa Cruz a Jujuy? ¿Cuánto tardaste? Es como treinta y tantas horas, un montón. ¿Lo estás disfrutando? Sí, demasiado. Aparte de todas las chicas son un amor, así que... ¿Se hacen amigos? Muchísimo, sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos conociendo un poquito más a las representantes, ¿tu nombre? Hola a todos, yo soy Samir Celio, representante de la provincia de Santa Fe. Bueno, de Santa Fe, llegaste a Jujuy, estás conociendo lo que es la gente de Jujuy, estás conociendo lo que es, por ejemplo, la historia de Jujuy. Sí, por primera vez vine a Jujuy, bueno, nosotros hicimos escala en Tucumán, así que también conocí la casita de Tucumán. Ah, bien. Hermoso, la verdad que el museo me encantó, es maravilloso poder conocer también la historia de la Argentina y de Jujuy, ¿no? Muchísimas gracias, seguimos conociendo, a ver, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Mia Puyo, la representante de La Rioja. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó del recorrido que estás haciendo? Sí, y bueno, ¿cómo explica la coordinadora que nos llevó, la chica? ¿Cómo explicó? Me encantó mucho la parte donde fuimos a ver, lo de las batallas y todo eso, lo que pasó, en esa parte me encantó. Y me gustó mucho el cabildo, no me lo imaginé así. ¿Sí? Sí, no me lo imaginé así. Bueno, ¿para sacarse fotos, para compartir? Sí, para compartir momentos y sacarse fotos y llevas desrecuerdos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con este hermoso recorrido que estamos haciendo, ¿tu nombre? Mi nombre es Martina Rauschenberger, soy la representante de la provincia de La Pampa. Llegué ayer a la madrugada, a las 3 de la mañana, recorrimos el museo, la verdad que me puse muy contenta, nos contaron muchísima historia de Jujuy y la verdad que me pongo muy contenta. Nos recibieron muy cálidamente, la pasamos muy linda, ya nos hicimos amigas y felicito a todos los estudiantes, a toda la organización por tan, tan lindas fiestas. En verdad, allá en La Pampa, con esta dimensión no hay y me pongo muy contenta de poder estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Feinberg y soy la representante de Chubut. ¿Qué conociste hasta ahora de lo que es el Cabildo? A ver, el Cabildo estuvo hermoso. Lo más lindo fue que además de que te enseñan mucho sobre la provincia, podés ver las cosas a través de videos, también había una realidad virtual, había cosas para hacer con las manos, cosas así muy lindas que hacen que la experiencia sea mucho más divertida y más inolvidable. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Nadima Gutiérrez, representante de Tucumán. Bueno, aparte de conocer el Cabildo, ¿qué otros lugares conocieron? ¿Qué es lo que más te gustó? No, y esta es una de las primeras experiencias que tenemos, la verdad, muy hermosa. Recién estamos comenzando el día y de la mejor manera me llevo muchos conocimientos a mi provincia porque es la primera vez que vengo a Jujuy y, bueno, la verdad que es muy hermoso, muy hermoso. ¿Qué es lo que más te impactó? Lo de la realidad virtual, cómo se expresan, te explican muy bien las cosas y, bueno, muy feliz, muy contenta. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Amparo Quiroga. ¿De qué provincia? Representante de Córdoba. ¿De Córdoba? Bueno, ¿llegaste cuándo? Ayer, bien tempranito. Bien. ¿Pudiste disfrutar algo? ¿Pudiste descansar? Sí, pudimos descansar, disfrutamos con las chicas, un grupo hermoso, así que muy feliz. ¿Qué es lo que más te gustó? Y a mí me gusta mucho lo que son el paisaje, la buena onda de las personas. Ayer en el público estuvimos en las elecciones de provinciales y todas las personas muy buenas y muy amables. Muchísimas gracias. Muy feliz. ¿Tu nombre? Hola, ¿cómo están? Soy Ticina Zaleski, la representante de los estudiantes de Río Negro. Bueno. ¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que recorriste hasta ahora? No, me encantó conocer acá el Cabildo, poder conocer la historia, la cultura de esta hermosa provincia. Bueno, nos contaron todo, nos explicaron todo a detalle, así que nada, re bien, re divertido estuvo. Bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Constanza Benazo y soy la representante de la provincia de Buenos Aires. Bueno, recorriste el Cabildo, otros lugares, participaste de la fiesta allá. ¿Qué sensación tenés? Todavía no participé en una fiesta. Es mi primera vez. Visitamos el Cabildo. Es una experiencia muy linda porque nos enseñaron muchas cosas que no sabíamos sobre la provincia de Jujuy, la cultura, cómo vivía la gente antes. Y la verdad que fue una sensación muy linda y estoy muy feliz de participar de esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. ¿Tu nombre? Hola, buen día. Soy Valentina Gazurek, representante de la provincia de Misiones. Bueno. ¿Hasta ahora? Bueno, Cabildo, la gente, lo que va, el transcurso de la fiesta, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y la verdad que hasta ahora lo único que pude conocer fue el Cabildo, la verdad hermoso. Un trabajo súper dedicado, hermoso todo. La verdad que buenas personas las que nos atendieron y todo súper detallado, contándonos la historia y todo. Hermoso todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Y nombre? Hola, buen día. Soy Martina de Castro y represento la provincia de Mendoza. De Mendoza a Jujuy, ¿qué es lo que más te ha gustado de los que estás recorriendo? Bueno, el Cabildo, el museo me gustó muchísimo. Me gustó el Cabildo, me gustó la Pachamama que te cuenta la historia. Bueno, Jujuy es hermoso.